Creer en la brujería o no, supongo que es decisión personal. Lo cierto es que aún personas escépticas como yo creemos en las energías. Y si las energías existen, seguramente hay personas capaces de manipularlas y redireccionarlas para bien o para mal. Los relatos del día de hoy hablan justamente sobre eso, sobre el uso de este tipo de magia para obtener algo en particular. Así que vamos a dar paso a las historias. Recuerden apagar las luces antes de que escuchen gritos en la noche. La neblina llenaba de humedad el pueblo de la abuela aquella tarde. Y el viento soplaba entre los árboles, haciendo que el ambiente se tornara tenebroso. Eso era algo que a mí me encantaba. Amaba a mi abuela Teté, y durante todos los años que la tuve conmigo, pasé algunos días de las vacaciones con ella. Allá, en la sierra. En ese lugar tan íntimo y aislado del México rural. —¡Jefecita, ayúdenos! ¡Es un preciado! ¡Está muy mal! Entró gritando a la casa de la abuela Nacho, un joven de unos 18 años que era una especie de aprendiz del brujo del pueblo. Mi abuela, aun con sus piernas debilitadas por la edad, salió corriendo detrás del muchacho en dirección de la casa de aquel hombre. Yo fui detrás de ella, tomando conmigo únicamente una biblia y una cruz de ocote de entre las pertenencias de mi abuela. Mi abuelita Teté era, tal vez, una especie de bruja, pero no de las que volaban o hacían conjuros. No. Era una bruja por ser una mujer con muchos conocimientos de herbolaria, medicina. Era también la partera del pueblo y curaba a los niños de espanto, sovaba de empacho y prescribía remedios para la fertilidad y toda clase de cosas que se necesitaran. Las limpias y hechizos eran más bien terreno de don preciado. Un hombre de la misma edad de mi abuela, que se vanagloriaba de poder curar los males físicos y espirituales más complicados. Ambos eran amigos desde niños y habían crecido cultivando sus dones siempre con el apoyo del otro. Llegamos a la casita de don preciado. Los gritos de dolor nos hicieron ir directamente a la habitación donde encontramos a aquel hombre tirado en cama. Sus piernas, que no dejaba de sobarlas, tenían todas las venas marcadas de color rojo y morado, y aquel hombre no paraba de gritar que le quemaban. Mi abuela le preguntó a Nacho si don preciado tenía mucho tiempo enfermo, y el joven le respondió que no. Las dolencias de aquel hombre habían empezado esa misma mañana, y solo iban empeorando con cada minuto que pasaba. La abuela entonces corrió al cuarto de trabajo de aquel anciano y comenzó a sacar de sus alacenas cosas que pudieran ayudarlo. Menta, eucalipto, alcanfor y árnica, junto con otras cosas mucho más extrañas, como veneno de serpiente, que comenzó a macerar en un mortero para formar una pasta, que fue directamente embarrada en las piernas de aquel hombre, trayéndole un muy ligero alivio. Aguanta, amigo, aguanta, le dijo la abuela a aquel hombre, y entonces me pidió la Biblia que yo llevaba, y comenzó a recitar algunos salmos mientras colocaba la cruz de Ocote en el abdomen de aquel hombre. Para serles sinceros, yo, una chica que había vivido 16 años en la ciudad, en aquel momento me pregunté si no era una mejor idea llevar a aquel anciano al médico más cercano. Claro que mi personalidad tímida no me permitió decir nada, y permanecí escuchando los rezos de la abuela, que se extendieron por más de 30 minutos, hasta que se detuvo de pronto, fijando su mirada en silencio hacia una de las esquinas de la habitación. —¿Quién eres? ¿Y qué quieres aquí? Dijo la abuela con mucha firmeza, a un espacio que para mí y para Nacho estaba totalmente vacío. Por supuesto, no hubo ninguna respuesta, y entonces la abuela fue nuevamente al cuarto de trabajo de Don Preciado, volviendo con unos licores preparados con hierbas, un cuenco y un líquido negro espeso en un frasco de mayonesa que nunca supe qué era. Don Preciado seguía gritando de dolor, pero intentaba mantenerse quieto. La abuela entonces tomó la cruz de Ocote, moviéndola del abdomen de aquel hombre hacia su pecho. Colocó el cuenco sobre su abdomen y le vació un poco de aquel líquido negro espeso. Después dio un sorbo al alcohol y lo escupió como regadera sobre Don Preciado y sobre aquellas cosas que le había puesto encima. No sé si fue conocimiento o intuición, pero Ignacio le acercó de inmediato una veladora a mi abuela y ella la acercó a aquel cuenco, encendiendo de inmediato el alcohol que había caído sobre este líquido negro. Aquel fuego se extinguió rápido, pero al hacerlo era muy claro que aquel líquido negro se había solidificado parcialmente. La abuela metió ahí la mano y sacó aquel objeto endurecido. Era... Era un cráneo. No crean que era una figura de cráneo perfecta. No. Era rugosa, imperfecta, como una piedra desbastada, pero que perfectamente representaba la forma que conocemos de una calavera. La labor de la abuela como partera y curandera era muy local. Claro, algunas personas de pueblos cercanos la visitaban, pero su perfil era muy bajo y casi únicamente sus conocidos sabían de sus dones y los aprovechaban. Don Preciado, en cambio, recibía pacientes de toda la república. La tarde anterior había llovido y según Nacho, un par de mujeres habían llegado ya muy tarde a casa de aquel hombre, buscando un alivio ante las dolencias de la más anciana de ellas. El diagnóstico de Don Preciado fue que aquella mujer traía pegado un muerto. A causa de un trabajo de envidia que buscaba acabar con su vida. Aquel hombre le realizó los procedimientos habituales a la anciana y tras apenas una hora de trabajo, Don Preciado sintió que había liberado a aquella mujer de esa entidad. La actitud de esa anciana cambió notablemente en ese instante y salió energética y vigorosa de aquella habitación. Un trabajo muy limpio y preciso, pensó él. No, el trabajo no era para aquella mujer. Más bien, ella se lo vino a echar apreciado, dijo la abuela, indicándonos que el muerto no se fue al desprenderse de aquella anciana. La abuela se quedó ahí y estaba parado en esa misma habitación. En aquella esquina venía buscando la vida de su amigo. La abuela entonces volvió por última vez al cuarto de trabajo de ese señor, trayendo gran cantidad de cosas. Preparó un par de ramos con hierbas que estaban ahí, mezcló aquel alcohol con especias con las cuales pintó cruces en todas las extremidades y el pecho de aquel hombre, y colocó una mariposa nocturna muerta y seca, casi desmoronándose en la frente de Don Preciado, mientras se nos indicaba a Nacho y a mí que lo sujetáramos de las manos, porque aquel hombre no dejaba de retorcerse por el dolor en ese momento. La abuela entonces tomó un huevo de serpiente y lo pasó por todo el cuerpo de aquel hombre, como en esas limpias tradicionales con huevo de gallina, mientras recitaba una y otra vez aquellos salmos con ayuda de su Biblia. Imagino el esfuerzo que también significó para ella, incluso estar hincada con los dolores que padecía en sus piernas. Pero la abuela no se detuvo, y cuando por fin terminó, rompió aquel huevo en el cuenco sobre el restante de líquido negro que quedaba. Lo que salió de ese huevo no fue una clara, una yema, ni ninguna clase de líquido. De ese huevo cayó un puñado de tierra sobre aquel brebaje oscuro, mientras la abuela exhausta dijo una frase que aún recuerdo perfecto. ¡Vuelve a la tumba! Los gritos de Don Preciado se detuvieron, y el aire en aquella habitación poco a poco se sintió más ligero. Las piernas de aquel hombre tardaron tres días en volver a la normalidad, pero finalmente lo hicieron y se recuperó por completo. Lo que se cuenta es que los trabajos de alguien dedicado a la magia negra habían sido desechos por Don Preciado en múltiples ocasiones. Pero no solo los había inactivado, no, había regresado esa energía, probablemente dañando muchísimo la salud de aquella persona desconocida que los había conjurado, incluso llevándolo al borde de la muerte tal vez. Tal vez con su último soplo de vida, aquel brujo conjuró algo horrible para acabar con la vida de ese hombre. Pero no solo los dones de la abuela y lo que había aprendido con él lograron terminar el embrujo. No, también fue el inmenso cariño y amistad que habían forjado al haber pasado la vida juntos. Mi abuela murió en 2016, en mi casa, donde había venido a quedarse los últimos años de su vida, casi 30 años después de esta historia. Don Preciado había muerto solamente un mes antes. Ambos se fueron de este mundo por causas naturales y seguramente hoy están juntos en el más allá. Un abrazo a la abuela y a Don Preciado. Espero que nos cuiden donde quiera que estén. Mi mamá y su hermano son muy unidos. Sin embargo, ellos hubieran sido tres hermanos, pero mi abuela perdió a su primer hijo víctima de los golpes y abusos por parte de su primer esposo. La abuela creció en una casa con muchísimas reglas que al parecer solo aplicaban para ella y sus hermanas. Sus hermanos hombres recibían trato preferencial en aquel lugar donde su papá, un machista empedernido, había educado a sus hijas para servir incondicionalmente a sus hermanos y a él. Por esta razón, tan pronto como pudo la abuela, con su espíritu rebelde, huyó de aquella casa intentando forjarse una vida distinta ante las críticas de sus propias hermanas y su mamá por tratar de romper el molde de comportamiento que les había sido impuesto. Por supuesto, en ese momento, al nunca haber recibido muestras de amor, la abuela fue vulnerable y aún con sus sueños de libertad cayó rendida ante las palabras bonitas de un hombre que conoció en la ciudad a la que huyó. Aquel señor, pues le llevaba casi 20 años, se presentó como un caballero andante que le mostró la clase de cariño masculino que ella siempre había anhelado. Pero como en muchas historias de este tipo, aquel príncipe azul se convirtió en el villano del cuento tan pronto se casaron. Aquel hombre no solo trataba peor a la abuela de lo que le habían tratado en su casa, sino que con el tiempo la empezó a golpear y la encerraba por días en la casa, solamente pudiendo salir a misa del brazo de ese hombre. Los abusos de orden íntimo tampoco tardaron en llegar, ya que aquel señor quería todos los hijos que Dios le mandara, no importando si la abuela estaba apta físicamente para aquella labor. Afortunadamente para aquellos posibles niños, la abuela no pudo embarazarse durante mucho tiempo. Tal vez era el estrés o un simple acto de compasión divina, pero le tomó a la abuela casi cuatro años quedar encinta. Cuatro años de maltratos que parecían culminar con aquel embarazo, ya que aquel hombre estaba ansioso por recibir a su primogénito. y los golpes se detuvieron. Sin embargo, aproximadamente a los cinco meses de embarazo, aquel hombre se ausentó tres días de casa y cuando volvió, completamente ebrio, golpeó sin piedad a la abuela hasta hacerla perder al bebé. La abuela estuvo en el hospital casi tres semanas en total, recuperándose de los golpes y la hemorragia por el aborto que había tenido. Los primeros días fueron terriblemente dolorosos para ella, pero ocurrió algo el quinto día que ella no esperaba. Por la mañana, al despertar sintió que alguien tomaba su mano. Se apresuró a abrir los ojos y se dio cuenta que se trataba de una de sus hermanas. Unos minutos después, por la puerta entró su madre que había ido a hablar con los médicos. Mi abuela no sabía qué ocurría, pero al sentir el abrazo de su mamá, se echó a llorar como una pequeña niña y le contó todo lo que había vivido durante ese tiempo lejos de casa y lo arrepentida que estaba. Le pidió también que la ayudaran a buscar el perdón de su padre para poder dejar a aquel malnacido que la había lastimado tanto física como psicológicamente. Su mamá le dio una terrible noticia. Su padre había muerto seis meses atrás, seis meses que habían pasado tratando de localizarla en los pueblos y ciudades vecinas hasta que por fin la habían hallado. Sobre su marido, su mamá le dijo que ella se haría cargo, pero que debía irse en ese momento y volverían por ella con una solución. Su mamá le pidió perdón por no haber intercedido por ella antes y le pidió que confiara en ella antes de retirarse de ahí con su hermana. Así mi abuela vio partir a esas personas que tanto quería esperando que volvieran en unas horas. Pero la espera se convirtió en días que pasaron sin noticias de su familia y finalmente fue dada de alta teniendo que volver a su casa ella sola. Claro que quería irse de ahí. Podría haber huido ya que aquel barbaján de su marido que ni siquiera la visitó en tres semanas tampoco había ido a buscarla. Pero no tenía dinero ni ropa. La tuvieron que dejar ir del hospital con el vestido ensangrentado con el que había ingresado. La abuela caminó derrotada hasta la casa en la que vivía con aquel hombre. Al llegar se tomó un momento para respirar antes de entrar pidiendo con fuerzas que su madre y hermana aparecieran de nuevo. No lo hicieron pero quien apareció fue la vecina de al lado una anciana que se había compadecido mucho de la situación de mi abuela y siempre la alentaba a huir de ahí. Aquella mujer se acercó otra vez a ella para decirle que no regresara a casa que además aquel hombre había aprovechado esos días con una nueva novia tan joven como mi propia abuela o quizá más una forastera al parecer ya que nadie la conocía. Eso más que deprimir a mi abuelita la alentó a entrar a la casa. Tal vez su marido la correría o en el peor de los casos tendría mayor oportunidad de escapar. No sabía a dónde huiría ahora que al parecer su madre también le había dado la espalda una vez más. Al entrar encontró a su marido tirado en la cama totalmente ebrio tanto que aunque la escuchó y la vio no se pudo levantar correctamente y tambaleó un poco hasta caerse a mitad del pasillo mientras balbuceaba lo que parecían reclamos ininteligibles. Se notaba que había estado bebiendo varias botellas caseras de aguardiente que no eran raras en aquel lugar. Mi abuela tomó lo necesario su ropa algo de dinero y echó todo en una bolsa de mandado y salió de la casa. Para su sorpresa en la calle la esperaban su mamá y su hermana. Sí habían vuelto por ella y ahora las tres podrían volver a casa juntas. Pero antes de irse de ahí pasó algo extraño. Su hermana sacó un juego de llaves y abrió la puerta de aquella casa. La abuela entonces se dio cuenta que su hermanita llevaba también una bolsa de mandado cargada con tres botellas. Tres botellas iguales a la que su marido había estado bebiendo. Estaban llenas. Entró a la casa apenas unos segundos y salió sin su cargamento y las tres se fueron de ahí sin que la abuela dijera o preguntara absolutamente nada. cuando volvieron a su casa familiar la bisabuela y mi tía le confesaron algo que podría sonar terrible seguramente pero nadie estaba arrepentido en lo más mínimo. Aquel hombre creía que tenía una nueva novia pero esa nueva novia era mi tía abuela. ella hábilmente lo había provisto de aquel licor tan especial que ellas habían preparado con dos ingredientes muy inusuales ropa interior de la abuela que se había remojado ahí por unas horas y un poco de tierra del lugar donde estaba sepultado el bisabuelo no del cementerio en general sino del punto donde estaba la tumba misma del papá de mi abuela que sirva de algo ramiro dijo la bisabuela refiriéndose a su difunto esposo tomó un mes para que la abuela recibiera un telegrama era de un abogado y en él se le informaba del fallecimiento repentino de su marido y la sucesión de sus bienes a nombre de mi abuela cuando aquel hombre fue encontrado muerto su cuerpo estaba totalmente rígido y chupado consumido como si hubiera estado enfermo por años la vecina aquella anciana que vivía al lado le dijo a la policía que mi abuela después de la pérdida tan horrible que había tenido estaba recuperándose con su familia dando la dirección exacta donde vivían gracias gracias a que mi bisabuela se la había dejado escrita en un sobre que arrojó por debajo de su puerta como si mi propia abuela le hubiera dejado una nota de despedida aquel día que salieron de ahí la bisabuela no era bruja ni nada pero conocía las leyendas y dichos sobre todo aquellos que hablan de que la tierra de panteón es poderosísima para mermar la salud atrapa a los hombres sin remedio no hizo ningún ritual ni ninguna preparación simplemente ocupó justo esas cosas con la firme intención de salvar y vengar el dolor de su hija y al parecer dieron resultado y por años eso nos ha hecho pensar sobre la muerte del bisabuelo no sabemos si si también fue por el mismo método o en este caso si fue una muerte natural amigos recuerden que es muy importante para nosotros que compartan este contenido con las personas que ustedes crean que pueden disfrutarlo recuerden también que si quieren seguir escuchando estas historias es muy importante que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir las notificaciones cada que publiquemos su nuevo video ahora si vamos a nuestra última historia recuerden que mi nombre es mario y esto es gritos en la noche recuerdo recuerdo a mi mamá llorando desconsolada los mechones que se desprendían de su cuero cabelludo la hacían sentir muy triste ella se autopercibía horrible con aquello que le estaba ocurriendo y pronto se sumió en una depresión que no ayudaba mucho a su enfermedad los médicos únicamente le decían que tenía que relajarse ella llevaba casi dos años sintiéndose terriblemente mal al grado de en ocasiones no poder levantarse de la cama pero a pesar de que le realizaron montones de estudios de todo tipo placas y un sinfín de pruebas mi mamá orgánicamente parecía estar muy bien su presión su glucosa y sus niveles de elementos en sangre estaban perfectos excluyendo su colesterol que estaba un poco alto pero eso no explicaba el que se sintiera de esa forma para nosotros era terrible verla así pero no había mucho más que pudiéramos hacer por ella le contratamos incluso un psicólogo y un psiquiatra que la visitaban directamente en casa atendiendo la recomendación de los médicos que decían que todo ese malestar era puramente mental ni mi hermana ni yo vivíamos lejos de mi madre así que nos turnábamos las semanas para pasarlas con ella en su casa y atenderla en sus necesidades nuestras respectivas parejas también fueron de gran ayuda en aquel momento pero fue en ese momento tan triste cuando empezó a perder el cabello que las cosas cambiaron con aquel aspecto que le daban esas áreas calvas en su cabeza mi madre que se había tratado de mantener positiva comenzó a decaer en ánimo y fue entonces que nos asustamos mucho a veces ella decía que era mejor morirse y entonces mi hermana y yo nos fijamos el objetivo de nunca dejarla sola una noche me tocó quedarme a dormir en su casa mi hermana había estado con ella durante la tarde pero por problemas en mi trabajo tuve que llamarle y pedirle que me esperara unas cuantas horas más antes de retirarse mi hermanita aceptó estaba cansada pero aquí lo importante no éramos nosotros sino nuestra madre además era imperativo para mí seguir trabajando y así poder proveerle toda la ayuda posible a mi mamá llegué cerca de las 11 de la noche cuando di la vuelta en el auto ya en la calle de la casa de mi mamá me topé con una patrulla que me pasó de largo entré gritando anunciando mi llegada y entonces mi hermana salió a recibirme nerviosa no viste las patrullas me dijo y yo le respondí que sí mi hermana entonces me contó que ella las había llamado cuando le pregunté qué había ocurrido asustado por el bienestar de mamá ella me comentó lo siguiente aparentemente durante las primeras horas de la noche mi mamá y ella estaban sentadas en la sala viendo telenovelas fue en ese momento que mi mamá comenzó a decir que se sentía muy cansada mi hermana entonces decidió adelantarse seguramente pronto mi mamá querría irse a dormir así que mi hermana fue al cuarto que le habíamos acondicionado en la planta baja para tender la cama que solíamos dejar descendida cada que mi mamá se levantaba para que se oreara un poco la ropa de cama mientras estaba ahí poniendo las sábanas mi hermana se sintió observada comenzó a tener esa sensación pesada igual que cuando alguien se te queda viendo fijamente mi hermana entonces volteó a la ventana que daba hacia el patio trasero y detrás del lavadero justo en una zona donde mi mamá tenía muchas plantas y macetas de diferentes tamaños vio a una mujer una mujer vestida de negro con el cabello enmarañado y el rostro blanquísimo como si estuviera viendo únicamente el esqueleto de alguien ante la sorpresa mi hermana parpadeó algunas veces pero esa mujer seguía ahí sin saber muy bien qué hacer corrió a cerrar la puerta de la casa y después volvió a la habitación solamente para darse cuenta que aquella mujer había desaparecido de ese espacio mi hermana pensó que alguien se había metido a la casa después de todo era sabido por los vecinos que el estado de salud de mi madre era precario y probablemente alguna vecina con mañas no muy honorables sabiendo que mi mamá estaba sola se había brincado a la casa esperando robarla fue entonces que mi hermana llamó a la policía pero cuando los oficiales llegaron no pudieron encontrar nada ni a nadie los policías revisaron también todo el perímetro y no encontraron a su juicio un área donde alguien pudiera saltar con facilidad en ese momento el marido de mi hermana que también venía del trabajo llegó por ella y ambos se fueron de ahí ante mi promesa de que no pasaría nada y que probablemente todo había sido un mal rato de estrés por parte de mi hermana después de todo estábamos verdaderamente preocupados de que aquellos fueran los últimos momentos de mi madre mamá ya estaba acostada y yo me fui a la habitación con ella y me senté en el sillón reclinable que teníamos ahí mismo y me puse a ver la televisión mientras cenaba algo las horas pasaron yo no podía conciliar el sueño y pronto dieron más de las dos de la mañana y yo seguía en vela fue entonces que comencé a sentirlo comencé a tener esa sensación de que alguien me estaba observando cabe decir que mi hermana se había asustado mucho por lo que había visto y sentido pensando que era una intrusa en la casa pero yo en cambio me sentí molesto estaba dispuesto a correr y de ser posible golpear a quien se atreviera a meterse en la casa de mi madre así que no dudé giré rápidamente mi cabeza al mismo punto donde mi hermana había dicho haber visto a esa mujer y y yo no vi a una mujer pero pero sí vi algo les juro que apenas por un segundo vi algo tan blanco que en un principio mi cerebro no lo registró y le tomó un momento traducir de qué se trataba lo que estaba ahí de pie no no era una mujer sino sino una calavera aún así a pesar de que verdaderamente me asusté el enojo prevaleció y rápidamente tomé un palo que había prevenido y salí corriendo al patio esperando asustar a quien estuviera ahí pero no encontré nada creí que nos estaban jugando una broma tal vez ese intruso que había saltado a la casa pero el patio estaba completamente vacío en esa área en esa área del patio mi mamá tenía muchísimas macetas como les digo en esa área del patio mi mamá tenía muchísimas macetas probablemente más de 100 de todos tamaños y formas molesto como estaba comencé a golpear aquellas macetas intentando hacer mucho ruido para que alguien saliera o para al menos asustar a quien fuera que estuviera haciéndonos esa especie de broma macabra nadie se mostró pero en un movimiento no calculado terminé aventando una de aquellas macetas puesta en una repisa la maceta salió volando hasta el piso donde se quebró rayos mi mamá ahora se iba a enojar conmigo por haber destruido precisamente esa maceta que le había regalado doña Marisela la vecina aunque a mí no me importaba mucho la verdad aquella señora parecía haber sido muy amiga de mi mamá pero desde que estaba enferma nunca había ido más que un par de veces a visitarla aunque más bien parecía que nos visitaba a nosotros porque ni siquiera le dirigía mucho la palabra a mamá pero yo sabía que mi madre la apreciaba así que me sentía un poco culpable por haber roto su regalo entré a la casa por una bolsa para recoger los restos de la maceta y otra para levantar la tierra y rehusarla y fue justo cuando estaba levantando la tierra que me percaté de algo raro había había cosas mezcladas en ella lo primero que encontré fue fue un hueso que que quiero creer que era de pollo había también un mechón de cabello y un diente que parecía humano por alguna razón fue en ese momento que todo mi enojo se transformó en miedo según mi entendimiento era mucho más fácil pelear con una persona me refiero a que alguien un intruso es algo tangible pero eso una brujería nosotros ni siquiera creíamos en aquello y cómo íbamos a hacer para pelear con algo en lo que no creíamos por la mañana yo seguiría con mamá era sábado y llamé a mi hermana y a mi esposa para que me alcanzaran tan pronto como pudieran ahí en casa de mi madre llegaron juntas y ambas se sorprendieron al recibirlas con una charola donde había puesto aquel hueso aquel diente y aquel mechón recibí también contándoles la historia de lo que había pasado durante la noche y con el profundo desconocimiento de lo que estaba ocurriendo mi hermana me recordó algo si bien durante sus escasas visitas doña Marisela había prácticamente rehuido el convivir con mi madre ella siempre había sido muy servicial ayudándonos a lavar platos barrer y finalmente siempre se había ofrecido a regar las macetas de mamá así que no lo dudamos ni un minuto habría dos opciones buscar en todas ellas destruyendo algo que le daba mucha alegría a mamá o llamar a alguien que pudiera ayudarnos por supuesto a pesar de que queríamos acabar con todo de inmediato tomamos la segunda opción y mi hermana llamó a su esposo y ambos fueron a buscar de inmediato a un conocido de la familia a casi tres horas de donde estábamos cuando volvieron con él un anciano de más de 70 años aquel hombre de inmediato entró a ver a mi madre y le dijo mira que la envidia es mala Juanita pero ya mañana vas a estar muy bien ya verás aquel hombre fue entonces con nosotros al patio y nos señaló ocho macetas más que debíamos romper para encontrar lo que había en ellas de entre esas macetas recolectamos un cuchillo más mechones de cabello un frasquito con sangre una foto de mi mamá dientes humanos y de animales sal y más huesos que aquel hombre dijo que eran probablemente de gatos yo no trabajo el mal hijos pero tengo absolutamente permitido el devolver estas malas energías a quien las haya invocado ¿quieren hacerlo? nos preguntó y sé que muchos de ustedes opinarán que es mejor que el único juicio sea el de Dios pero estábamos hablando de mi madre lo más sagrado en el mundo así que le dimos permiso mi mamá comenzó a mejorar paulatinamente desde esa noche y un mes después ya no tenía ninguna secuela y se encontraba como nueva pasaron entonces cinco semanas y celebramos su cumpleaños número 65 hicimos una fiesta grande pero únicamente para la familia ya que no queríamos permitir la entrada de nadie externo mientras celebrábamos esa tarde nos llegó un mensaje de Isabel otra vecina de la misma calle en su mensaje se leía Marquito dile a tu mamá que se murió Marisela la supuesta amiga de mi mamá aquella a quien no le importó su enfermedad y mucho menos y mucho menos el que mi madre se hubiera recuperado murió en una forma súbita y terrible al parecer todo aquel día la señora se había sentido mal pero después de comer se levantó de la mesa y comenzó a devolver el estómago sin control sus hijas se acercaron a tratar de auxiliarla pero después de haber vaciado cantidades increíbles de líquido de su aparato digestivo doña Marisela cayó muerta sin que nada más se hubiera podido hacer hay gente que hay gente que no se toque el corazón para hacernos daño entonces ¿por qué deberíamos nosotros detenernos para regresarles ese mal? ¿por qué